Oh, este ha sido un fin de semana muy complicado, hemos sufrido mucho, pero bueno, ayer estando delante la moto me hizo punto muerto y me fui fuera, cosas que pasan, luego ya pues ahí por la gravilla me he caído y he perdido toda opción, y bueno, hemos cogido un punto, ¿no? Hoy la moto iba mejor, después de todas las modificaciones de todo el fin de semana hemos conseguido encontrar más el camino, aún así no va del todo perfecto, pero no va mal, pero he seguido con los problemas de puntos muertos, cada vuelta, en la primera vuelta ya me he hecho punto muerto y ya me he salido, ya me han pasado tres, después he recuperado hasta el segundo, otro punto muerto, y así toda la carrera hasta 22 puntos muertos, he llegado a ir séptimo, gracias a que al final pues hemos podido reparar un poco el daño y terminar segundos de la carrera, no sé cómo lo he hecho, pero mentalmente ha sido difícil, lo que podría haber sido una pérdida de 17 puntos o 16, han sido solo 5, por lo tanto estoy muy contento hoy, nada, tengo test la próxima semana, espero mejorar más la moto, espero solucionar los problemas de punto muerto, que la moto reduzca bien, sin sin perder tiempo, sin cometer errores y nada, a la próxima, gracias.